Les presentamos las noticias de hoy martes 14 de febrero Ataque armado en autobús deja dos muertos y tres heridos en Chimaltenango Bomberos municipales departamentales informaron que un autobús se detuvo en su estación en el Tejar, Chimaltenango Por un ataque armado dentro del transporte que dejó al menos dos muertos y tres heridos El ataque ocurrió durante un atraco al transporte en que los asaltantes habrían escapado Según versiones preliminares las víctimas son pasajeros Ataque armado en Ruta Nacional 14 deja dos personas muertas Los bomberos voluntarios fueron alertados por un ataque armado perpetrado en el kilómetro 82.5 de la Ruta Nacional 14 El ataque se registró en San Juan a Lotenango contra los ocupantes de un vehículo Los socorristas indicaron que los ocupantes del automotor ya habían muerto Avioneta se accidenta en Petén y habría al menos tres muertos Socorristas y fuerzas de seguridad localizaron una avioneta accidentada en San Francisco, Petén La cual se incendió luego de desplomarse Autoridades locales informaron que preliminarmente se estima que tres personas murieron en el percance Cuyos cuerpos habrían quedado quemados El sismo que golpeó hace una semana a Turquía y Siria deja más de 35.000 muertos El balance de terremoto que sacudió hace una semana en Turquía y Siria ascendió a más de 35.000 muertos Y ante las escasas perspectivas de encontrar supervivientes Los esfuerzos se centran ahora en ayudar a los millones de personas que se quedaron sin hogar La situación es especialmente grave en Siria Ya devastada por más de una década de guerra civil La ONU mantiene una reunión de urgencia sobre cómo aumentar la ayuda a las zonas bajo control rebelde Trascende tiroteo en Universidad en Michigan Medios internacionales reportan un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos Trasciende que hay personas heridas y fallecidas Se reportan 12 allanamientos realizados por agentes de la SIC y el Ministerio Público En la zona 12, 18 y 25 y Misco En busca de indicios para fortalecer la investigación y hacer efectivas órdenes de captura Por casos relacionados al comercio de drogas Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love